Hola caótico, caótica del caótico mundo, bienvenidos un nue... Bienvenidos un viernes más... Voy. Bienvenidos un viernes más... ¿Por qué grito de esa manera? Bienvenidos un viernes más a mi canal, hoy te traigo un vídeo muy diferente y antes que nada, sé que la semana pasada no tuvisteis vídeos, pero eso es porque he estado de reformas. Porque claro, la primavera llega, algún tiempo llegan, llegan nuevos contenidos. El bombazo que de verdad, o sea, ojalá tener aquí a Kiko Hernández para que os contara cómo va a ser ese bombazo. O sea, luego no me digáis que es que no lo avisé porque es que yo ya no sé cómo decirlo. En una de estas tardes de aburrimiento máximo en mi casa, pues me puse a diseñar nuevos banners, nueva intro, nueva imagen corporativa para el canal. Creo que ha quedado muy chulo, espero que os guste. Después de la nueva cabecera, existe el premio a la mejor cabecera de YouTube porque creo que me lo tendrían que dar a mí, o sea, yo. Os cuento de qué va el vídeo de hoy que ya aventuro que va a ser algo muy personal. Dentro, nueva cabecera. ¿Mola o no mola? ¡Toma pepinazo! En el vídeo de hoy os voy a hacer el 22 cosas sobre mí. Yo he querido que sean 22 cosas sobre mí. ¿Y por qué os preguntaréis? Pues porque el número 22 es mi número preferido. ¡Hala! Ahí ya lleváis una cosa sobre mí. Calor máximo, ¿vale? O sea... Segunda cosa sobre mí. Mi nombre es Juan Manuel. Tengo 23 años, nací un 16 de octubre de 1993 y por ende soy libra. Mi color preferido, como no podría ser de otra manera, es el azul. Mi mayor hobby es la lectura y aparte escribir historias. Tengo varias historias finalizadas. Algunas de ellas están pendientes de que las revise una editorial y ya he recibido alguna oferta así suculenta para publicarla. Lo que pasa es que me falta... Pues eso. Tengo dos tatuajes y dos piercing. No planeo agujerearme más partes de mi cuerpo, pero sí que me quiero hacer más tatuajes y ya tengo pensado dónde van a ir. Tengo una cicatriz en este lado de la cara. ¿Cómo es en este? ¿Qué lado tengo ya las cicatriz? En este lado. En este. Me la hice de pequeño cuando me caí y me rajé medio moflete con el alambre de una puerta. He aprendido que es una marca que te hacen en la cárcel cuando eres un chivato. Pero quiero dejar claro que no, no, no he estado nunca en la cárcel. Algo muy curioso sobre mí como persona aquí presente es que he estado varias veces al borde de la muerte. Sí, vamos a ver. Esto es muy creepy, esto es muy heavy. Por favor, música así de drama, de drama, de la tensión. ¡Ay! Afortunadamente no he muerto nunca. ¡Ay! ¿Por qué lo dices? ¿Por qué estás aquí? ¡No! ¿En serio? Es que realmente, literalmente he estado al borde. O sea, me ha faltado esto. O sea, que destino final a mi lado es una persecución. O sea, traumático hasta decir basta. Tengo varias manías como cualquier persona decente que se precie. Pues yo tengo varias manías muy especiales, muy mías, muy de la persona. Una de ellas son tan curiosas como que cada vez que leo un periódico no lo empiezo de adelante a atrás, sino de atrás a adelante. Tengo mazo de calor, en serio, y no me quiero quitar el jersey. No me gusta mi nombre. Es una realidad. Es un hecho y está ahí. Yo me iba a llamar Eloy, que es un nombre muchísimo más juvenil, muchísimo más corto y muchísimo más a lo que es mi persona. Mis padres decidieron al final que tuviera un nombre compuesto tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, que nunca me cabía en el huequito de escribir a su nombre aquí en los exámenes. Un mayor secreto mío a voces, y a partir de ahora más, es que no sé montar en bici. Literalmente que si me monto en una bici, me caigo al suelo. Yo sabía montar en bici. Lo que pasa es que se me ha olvidado. Yo he olvidado montar en bici. Y es tan verídico como que este canal es uno de los más populares en YouTube. Enough. Drama. Cosita sobre mí, número 11. Quiero vivir en Los Ángeles. O sea, es mortal de necesidad. Yo creo que está hecha para mí. Ya lo de tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, lo vamos a dejar un poquito para más adelante. Quiero vivir allí, me encanta esa ciudad. Tiene mazo de postureo, tiene mazo de rollo. A coalición de la anterior cosa sobre mí, también quiero casarme en la playa. A ser posible la de Santa Mónica. Me conformo con casarme en la playa de Benidorm. Pero yo quiero, o sea, creo que todo el mundo así romántico y todo el mundo que sepa que se quiere casar en su vida, imagina cómo quiere ser su boda. Bueno, pues yo quiero que la mía sea en la playa. Quiero que sea en la playa. La gente me matará, pero oye, algo bueno. ¿No tendrás que llevar tacones? ¡Anda yo! Debe que... Una cosa que la gente no sabe sobre mí, es que yo fui un chico Disney Channel. Fui un chico Disney Channel de verdad. Como Hannah Montana y Selena Gomez que me ha habido alto. Pues igual, lo que pasa es que ellas han tenido sitio la vida y yo pues bueno. De pequeño participé en un concurso de Disney Channel llamado La Torre. Era un concurso por colegios, por clases y era un concurso de habilidades. Total, que yo me planteé allí. Yo era el experto en lengua. El premio era un viaje a Disneyland París. Y bueno, otra cosa sobre mí es que nunca he ido a Disneyland París. Así que ya os podéis imaginar cómo de bien me fue el concurso, señor. Tengo mazo de mucha, de entrar en pánico, de que me dé un heart attack a las arañas. O sea, ya no hablamos de araña grande. Ya puede ser así que yo como vea una araña me muero. O sea, persona, pues para adelante en un funeral. ¡Fuarreando! Me he presentado nada más y nada menos que cuatro veces a gran hermano. Nunca he entrado, así que también os podéis imaginar cómo me ha ido. Número 16. Esto es algo que lo he puesto porque la gente dice. O sea, no es algo que yo asimile en mi vida. La gente suele decir de mí que me parezco mucho a un personaje de dibujos animados. ¿Y qué personaje de dibujos animados es ese? Pues Tadeo Jones. Que ya digo que no me podían comparar con Johnny Bravo, que por lo menos, oye, está buen horror. No, me tiene que comparar con Tadeo Jones. Yo me veo, mira, cero patatero de parecido. Pero me lo han dicho ya varias personas y la coña ya empieza a ser generalizada. Entonces, pues, bueno, es un hecho que ahí está. Soy una persona bastante, bastante, bastante supersticiosa. Gato negro, no pasar por debajo de una escalera, no romper un espejo. Entra el mal rollo y tengo que ir a tocar madera. O sea, soy más de supersticiosa. Y el número 13, o sea, es que lo odio. Otra cosa sobre mí, muy curiosa, y aquí vengo a dramear máximo, es que de pequeño, o sea, yo fui una de esas personas que tuvo la gripe A. Yo tuve la gripe A. Y era una cosa muy heavy. Y la verdad es que solo me sirvió para perder una semana de clase. Pero, oye, ahí lo tengo y en mi currículum de vida está. Estudié en un colegio privado de curas ultra, ultra católico. Pero aquí, el Menda, el niño, ha salido ateo. O sea, mmmm. Número 20. Soy una persona que ya he dicho varias veces que guardo mi vida en imágenes. Bueno, pues aparte de guardarlas en imágenes, también guardo mi vida en cajitas de los recuerdos. Es así. O sea, lo ves en unos años y hay cosas que ni te acuerdas. Lo más raro que me he metido en la boca... Ya. Es caimán. Y he de decir que está bueno. Que sabe a pollo. No es aquí un sabor muy intenso y muy fuerte. Pero a mí me gustó. Vamos a ver. Es que ya tenía que sonar el teléfono porque hacía mucho tiempo que no sonaba en un vídeo mío. Dale con el teléfono. Y para finalizar, la cosa sobre mi número 22. Es que sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy caótico. He querido hacer este vídeo para que me conozca ya un poquito más. Ya llevo unos cuantos meses con vosotros. Llevo unos cuantos vídeos subidos. Y en verdad todavía no había... No había hablado mucho de mí. No se había contado cositas mías. Puedes suscribirte en cualquier momento. Le puedes dar al like. El botón de dislike. Lo he bloqueado. O sea, entonces no lo intentes. Yo te despido el viernes que viene con un nuevo challenge. Muy, muy, muy divertido. Actives las notificaciones. Y que bienvenidos a la nueva etapa de Caótico Caos. Vive deprisa. Si es salvaje, pásatelo siempre muy bien caótico. Y hasta la próxima. Chao. Esto ya se puede considerar como hipster para la vida. Nueva etapa, imagen nueva. Nueva imagen, vida nueva. Chao. Sigo teniendo mucho calor. Chao. 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 Chao.